Te muestro que debes saber para escoger tu altavoz de las puertas delanteras de tu carro. Cuando vamos a comprar los altavoces, generalmente nos fijamos solo en la potencia en peak, la marca y el tamaño del altavoz. Pero hay tres parámetros importantes al momento de comprar tu altavoz coaxial. El primero es la potencia real, que lo vas a encontrar en las especificaciones del altavoz. Este Kenwo, por ejemplo, maneja 30 vatios en potencia real y su sensibilidad es 90 decibeles por vatio por un metro. Y este de esta marca es, por ejemplo, de 45 vatios RMS y su sensibilidad es de 90 decibeles. El otro aspecto también muy importante es el número de vías y viene dado por el número de altavoces que incluye el coaxial. Síguenos para más tips de CarAudio.